Nos compartimos con ustedes la información destacada de la agencia de noticias TELAM y tiene que ver con la LAD, la Asociación Latinoamericana de Integración que reeligió a Carlos Chacho Álvarez como un secretario general y respaldó a la Argentina por las Malvinas. Álvarez fue reelegido para el periodo 2014-2017 durante la sesión que se realizó del organismo para el que pidió que se avance la integración de otros países. Queremos completar el mapa de los países latinoamericanos y que se incorporen todos los países centroamericanos también. El objetivo de los procesos de integración debe ser mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, se indicó y además de la reunión de ministros, se respaldó por unanimidad los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de la soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas. En este sentido, la LAD reconoció en una declaración el derecho que le asiste a nuestro país de emprender acciones legales en pleno respeto del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en la zona de disputa. Y con esta noticia hacemos la primera pausa, pero no se vayan porque volvemos en minutos con más información en Visión 7 mañana.